El Rey de Michoacán El Rey de Michoacán Estos son los cuatro primeros que se vienen al centro del ruedo, suerte muchachos Con el jinete que es el panda de Nahuache Nos vamos al casillero número 6 Al centro del ruedo, los toros divinos de Juan el Profeta Díaz Es el casillero número 6 Al centro del ruedo que nos acompaña y vamos en el casillero número 6 Señor Padre sigue con la ganadería Jorge Rodríguez viene con el toro de nombre Véngase al centro del ruedo, mi hijo Chícharo de Zitácuaro Ese va en la ganadería de Rancho de Estrella Doble R viene con el toro de los toros ahogadores de Aguasarca de Chiquitío Michoacán Viene el casillero número 11 Es Águila Águila del desierto Casillero número 11 El número que todos en el torneo quieren Es el número 12 Y es el toro de nombre Chicle En los hermanos García Lo monta En honor a su papá también Que de los grandes jinetes Su tío También hizo Buenísimos mundos orgullosos de Páscuaro Ellos son de los grandes jinetes legendarios Que todavía Chiste Él sigue Los pasos de su señor padre 5 4 3 2 1 Y nos encomendamos al Todopoderoso Por dejarnos llegar Aquí en Atomendal, Michoacán Hoy te damos las gracias Por festejar el 60 Y me los deje regresar Salvos y salvos A sus hogares Donde sus familias Esperan buenas noticias Por eso decir Destreza Para realizar Cada una de nuestras montas Donde arriesgamos la vida Con el único fin De ganarnos el pan de cada día Te pedimos humildemente Y tu señor nos llames allá Donde todas las tardes Serán de triunfo y gloria Nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Ya está pagado En el nombre sea de Dios Y la Virgen de Guadalupe Que lo vire despotado Arriba Dejar de caer Todo el potencial Un jinete Que vive la jugada Nos está cazando A la hora de dejar de caer En la espalda Toda la mirada puesta Es el balbi De los chacalosos Es el balbi Así cuenta Ahí está la jugada Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío De los chacalosos Chequenlo Reparo impresionante De Chicago Y al espalda Y sonrisa De trabajo en el fatal Presidente de la bacala De la bacala Otegrí Ahí está Ahí está El gozo De la bacala Acercado En el fomo De la bacala De la bacala De la bacala Y es el balbi Ahí está Donde usted De la bacala Donde puede llevar Todo el cielo ¡Ey! 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 De los codos De los tres García Y es como dice Y pones un muñeco Muy grande la cartón Vamos a ver Cómo le pinta la jugada ¡Fuerta! Y está hermosura De la jugada ¡No ande en peligro! ¡Ande en peligro! ¡Ayúdenlo! ¡Sálvete muchachos! Háganse en el centro del ruedo Cuando Si usted quiere Que el primer vlog Este sea finalista Me lo va a decir Con gritos y aplausos Como quiera Pero aplándale Al toro que más me gustó Este toro fue Uno como Dubalín El primero que salió en la tarde Es el toro de nombre Bambi De los chacalosos ¡Déjame el aplauso! Háganse más en el centro del ruedo Si usted quiere Que llegue a la final Regáleme fuerte el aplauso Que se haga bonito Para este ganadero ¡Vámonos! Hasta ahorita vas ganando Porque no he pasado el segundo Eso todavía No pasa Vamos a que se venga En el casillero número 2 Fue el toro de nombre Rey Tariakuri Un toro pieto De Rancho La Melendina Y lo montó Coyotito de Páscara Si usted quiere Que este ganadero Llegue a la final Regálemelo con su aplauso Van ganando ustedes muchachos En el casillero número 3 Es el dólar De Quique Dolorzano Y lo montó Diamantito del Carmen Fue el toro pinto Que salió reparando ¿Usted quiere Que pase a la final? Dígamelo con su aplauso Van ganando este ganadero Aquí tenemos el toro Que se llama Pinpón Es un muñeco De allá de los hermanos De los tres Garcías De allá de Capula Y lo montó Tremendo de Pécaro Si usted quiere Que esta ganadería De los tres Garcías Llegue a la final Dígamelo con su aplauso Dígamelo Entre ustedes dos Está la Ustedes ya Los demás quedaron Vamos entre ustedes dos Quique Ustedes no se vayan Hijo Véngase Usted me va a ayudar A decidir Si yo me equivoco Véngase para acá Ustedes dos Véngase Usted me dice cualquiera Ahora sí Estos son los toros De Quique Dolorzano Y él es el toro de nombre El dólar El toro pinto Si usted quiere Que llegue a la final Dígamelo con su aplauso Que se oiga Ahí está Si usted quiere Que Pinpón Es un muñeco Muy grande de cartón Llega a la final Es de los toros De los tres Garcías De Capula Lo mandó Tremendo de Téjaro Dígamelo con su aplauso Creo que hay que reconocerlo Es de Quique Está la jugada De mi compa Los tres Garcías Así lo Si están de acuerdo Dígamelo con su aplauso Vámonos Primero finalistas ¡Vámonos! ¡Háganla, Pequeño Panda! ¡Que se va a tener la jugada! ¡Es por favor! ¡Vamos a tener la jugada! ¡Vamos a tener la jugada! ¡Vamos a tener la jugada! ¡Ahí está hermosa la jugada! ¡Viva la jugada! ¡Viva la jugada! ¡Agarra su muchacho! ¡Abiéndase! ¡Agarra su bonita jugada! ¡Se va a perder el polvo! ¡Corre! ¡Trépidote el avance! Listo, ahora sí se toma Ahora sí viene Metiendo la mano del pez ¡Aquí está la jugada! Hermosa hacia un lado Hacia la otra Metiendo bien el ciclo feo ¡Aquí está los muchachos! ¡Aquí está, apí está! ¡Puede ser tuya la jugada! ¡Qué hermosa la jugada! ¡Se va, se va! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Venga muchachos! ¡Y de cigana de la gente! ¡Soy los copinos! ¡Haciendo una buena muestra! ¡No te ha gustado este jugador! ¡No te ha gustado el jugador! ¡Se le ha gustado el jugador! ¡Ahí está la jugada! ¡Aquí está los chingas! ¡No te ha gustado el jugador! 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 El segundo vlog quiere que entre a la final, den un paso adelante muchachos, regálemelo con un fuerte aplauso que se oiga bonito, este es el toro de nombre corazón alegre, en el segundo, segundo toro de este vlog, le tocó al toro de nombre rey azteca de los toros divinos de Juan el Profeta Díaz, lo montó intrépido de Nahuaxe, den el paso al centro del ruedo, regáleme un fuerte aplauso, van pasando ustedes muchachos ahorita, viene otro toro que se llama el azteca del barrio Bravo, de Santiago Undameo, y lo montó enamorado de Nahuaxe, regáleme un aplauso si usted quiere que este ganadero entre a la final. En el último toro, es un toro de nombre Rompeilusiones de Rancho La Estrella, lo montó Chichero de Zitácuaro, si usted quiere que ese toro entre a la final, díganmelo con su aplauso. Creo que no hay que discutir muchachos, ustedes son los que mandan, y realmente los ganaderos, como me dicen los jueces, si le entiendo al señor, los mismos ganaderos son los que están reconociendo el trabajo de sus compañeros, y eso es de hombres, es aceptar el trabajo del otro y felicitarlo. Muchachos, el escenario es suyo. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Qué Somos ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!